Queda claro nada es fácil en la vida Te das cuenta cuando llegan las caídas Los payasos se arriman en la subida No más bajas juegan a las escondidas Hay por Phoenix muy a gusto me paseaba En mis deportivos hay tirando barra Europeos también vieron que portaba Y unos carritos casuales pa' la chamba Relato un corrido no caricatura Una vez más yo les cuento otra aventura Pero en esta la cosa se puso dura Veremos cuánto sale la travesura Ahí les duele por qué La día me rodeó Y ni forma de pisar le corruje el motor Y pensé chingada madre Eso ya valió Mi plan no salió Porque yo sé bien No me hubiesen alcanzado el SRT Pero el 4 bien planearon Y aquí me quedé ¿Qué le voy a hacer? Este negocio es la cárcel o la muerte Y este día no corrí con buena suerte Unos kilos de trabajo están presentes Y la DEA ya me los puso en la frente Por lo que veo ya estaban informados A mí siempre me dieron asco los sapos Más Diosito me protege y no le saco Con un blosito de cucho me relajo Siempre dije lo primero es la familia Y lo sigo sosteniendo y no es mentira Son mi todo carnalitos y mi niña Mis respetos pa' mi papá y mi jefecita Aquí seguiré Porto un XD Calibre 45 Y es pa' proteger A los del verso de arriba Vuelvan a leer Y sabrán a quién Me toca esperar La condena Y a mi modo tengo que aguantar El calor es pa' los hombres Yo me fui a quemar Aquí voy a andar Música Música